Bueno, esta ya la jugamos. Easy Parkour Level Asian, porque acá al querido genio de Franco Arrieta le encanta lo Level Asian. Para matarlo al pedazo de forro así bien. Pueden pasar dos cosas. O puede salir muy bien y la puedo pasar muy bien y puede quedar un muy buen video. O me puedo tiltear mucho. ¿Qué crees que es lo más probable que suceda? Easy Level Asian, yo espero que la primera. Amigo, mirá lo que es el cielo. Y muy a suelo el cielo. No, amigo, ¿qué quilombo encima de gente? Lo único que les pido es que no me van a terminar en F, boludo. Puede ser larga, pero divertida. Me chupa un huevo llegar último. Como la de Hosting. ¿Qué? ¿Eh? ¿Eh? Ay. Ay, mi Dios, qué asquerosidad. ¿Vos escuchaste lo que dijo Cerito? Sí, vos escuchaste con ganas. Puede ser larga, pero... ¿Qué? Hola. Hola. Puntos fácil. Puede ser larga. Momento. Yo le quiero dar. En cuatro, mamá. ¿Es normal que se me pare el culo cuando con chepitas? ¡Bien! 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 Bueno, tema de hoy. ¿Qué preferís vivir? Ah, no, creo que no. Sin el... Sin el... Sin el primer... ¿Te lo tirás así? Blizzard, si tirás a Franco a Rieta, no te voy a hacer nada, pero te voy a amar mucho, boludo. Le caes a Cú y caes a este pelotudo. Pareces a Kefron operado, el tarado. Blizzard. Nooo, yo te saco de la cruz. Pregunta técnica. ¿Se operaría en la cara? Tipo, ¿se operarían? Ah, eso. ¿Se operaría en alguna parte del cuerpo? Se me ocurrió recién, ¿eh? Yo, nada. Cero, amigo. Dejame como estoy, que estoy re bueno. R. Contexto, estábamos hablando de Zac Efron. R, Pony. Porque antes de grabar la carrera estábamos viendo la operación de Zac Efron, que es vieja, ya lo sé, pero bueno, justo me acordé y quería saber si seguía así. La nariz. Yo no me operaría la nariz. A mí me gusta mucho mi nariz. Es un poquitín de argentino. Es un poquitito argentino, un poquitito grande, pero... Pero me gusta mi nariz. No, yo me operaría la muñeca que tengo más. No, pero boludo, estético. Está traleado. Estético. Yo no me operaría la nariz, boludo. La nariz, yo no. Hay mucha gente que se quiere operar por lo menos algo yo, nada de hacer, amigo. Imagínate, imagínate a Héctor, boludo. Tipo, un millón de dólares. Pará. Qué hielo de verano. ¿Vos tendrías que hacerse lo que hacen las minas en Japón? No sé, de verdad. Se ponen pedazos de pierna en la rodilla para hacer más alto. Más alto. No, bueno, yo llevo a hacer eso y soy los bichos esos de circo, boludo, que son re feos, que tienen las piernas. No, pero es mucho peor. Mal. Amigo, ¿sabés qué me operaría yo? De las piernas, boludo. Ahí está. Y bueno, ¿querés que te explique cómo funciona esa operación que se hace en Japón? A ver, explícame. Igual es re tu boludo. Ah, yo pensé en las piernas, me ilusionaba, boludo. Imagínate el hueso de la pierna, ¿no? Los cortan a la mitad. Pará, ¿cuál de todos? ¡Ay, Dios! En la rodilla. La tiga. Ah, ok. ¡Ay, no aguanto! ¡Ay! La que está sola. La cuestión, la cortan a la mitad y la mantienen separada con unas cosas de fierro que van afuera. ¡Dios, amigo! Un expansor. La concha de tu madre. Es mucho, a mí es mucho. En el espacio que queda, separado, crece hueso. ¡Eh! No sabía eso, eh, pero estás así. ¿Seguro? Apenas. ¿Vos sabés lo que debe doler la recuperación, como se dice, el postoperatorio? ¿Vos sabés lo que debe doler eso, boludo? ¡Pura, boludo! Están cortando el hueso simplemente para crecer 3 centímetros. Para que diga que lo encontré en internet, no, lo vi en Nachío. No, 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 amigo. Lo que debe doler eso, yo no entiendo. A mí es mucho, es mucho, es mucho. Es demasiado. Es seguro que me está doliendo la rodilla. Amigo, me duele la pierna. No lo quería decir porque iba a quedar como un pelotudo. Me duele la pierna. No, no, no. A mí también. Sí, no, yo siempre le... Se me hace una locura. Aunque sea seguro, pero se me hace una locura, tipo, todo lo que tenés que pasar para medir 3 centímetros más. Todas las operaciones que yo iba a decir no eran estéticas, son cosas que tengo mal. Ah, bueno, eso es normal, querer superarse. Qué impresión, boludo. Bueno, a ver en el chat, qué superarían y por qué. Yo me haría quieto igual, tío. ¿Soy el, soy el tío? ¿Eh? ¿Eh? ¡Hola! No, es por acá. Te doy un poco, 0 bene. Ay, qué carrera de mierda. No sé ni por dónde es, boludo. Está buena, está buena, está buena, está buena. Sí, pero es media troll. ¿Y tenés que darte la vueltita? La gente acepta operándose a nariz, boludo. Tipo, es... Tipo, mínimo tarda 80 días. Ver. Jaja, guardé arlico, puto. ¿Vieron la nueva... La nueva moda de fingir que te operas a nariz en TikTok? Ay, tío. Claro, era esto. ¡Aguante el TikTok! Es la verdad que era la nariz, ¿no? ¡Miena! Para, ya que estamos hablando de TikTok y eso, voy a spamear mi TikTok para la gente de Héctor MVP, pedí que está re pegado mi TikTok. Tengo más visitas en TikTok que en YouTube. Bueno, de nada. Y ustedes se preguntarán, che, Héctor, pero yo no quiero verte bailando como un pelotudo, como todos los vir... Hola, no, estoy tirando mucho bif. Los ninjas. Como todo TikTok. No, bueno, no bailo como un pelotudo ni hago pelotudeces. Subo los mejores clips, lo más divertido de los streams, ya sean viejos o los nuevos. Así que el TikTok es Vector Oficial. Lo tienen acá en pantalla a la cuenta. Y nada, vayan a verlo si quieren revivir, digo, clips viejos o lo que sea. Nada, es para reírse. Bueno, ahora sí. Ya hice el spam. ¿En qué estábamos? ¡Gordos, spameros! ¿No solo quieren que hable de esos que fingen de operarse a la nariz? ¡Ah, Marco! Sí, tienen problemas. Bueno, muestran una foto después de... Antes, digo, y se nota que algo se hicieron raro en la nariz, ¿no? Para que se vea peor, ¿no? Algunos directamente se ponen en un filtro de propósito peor. Después muestran, después de una semana, que se yo, y está todo tapado con cinta retrucha que puedo conseguir yo acá en la papelería. Y así como cinco fotos más hasta que te aparece en la última foto después de la operación, que se yo, ya curada. Y es con el filtro ese de Instagram, que te suaviza todo. Yo no puedo creer. Y hay millones. Hay algunos que son postas, y hay unos que se renota que son... Me causó mucha gracia... Para realizarse. ¿Viste cuando dije el TikTok acá en pantalla? Los tarados en el stream estaba diciendo No lo veo. ¿Dónde está? No lo veo. No, bueno. Obviamente muchos fueron troll, pero yo a veces me pregunto, dentro de todos esos trolls, ¿habrá alguno que lo haga en serio? Calculo que sí. También está la moda de fingir tener... Tourette. No, bueno. Ah, eso también. Esa es muy de pelotudo, eh. Hay una banda, boludo. ¿Te negas la vuelta, no? ¿Qué estoy haciendo, amigo? Mirá, fíjate en Franco, boludo. Finge siempre. Madre... No parece que Franco nos finge. No, no, Franco nos finge. No entra en el putear, ¿no? O sea, como que... Tourette, sí, la que gritás. No, no solo pute. Puede ser cualquier cosa. No, Franco, vos tenías que no pasar nada. Puede ser cualquier cosa, pero generalmente putean, porque es como lo que... menos querés decir. No, creo que lo llevan a ese lado porque es la forma más sana. No sé. No sé, yo... O sea, sabía decirte. Yo te voy a decir una cosa, Víctor. Hay una parte que es difícil, pero no es difícil. Tenés que darte la vuelta en medio de un tubo. Esta ya... Sí. Esta ya la jugaste. No, sí, estoy re perdido. Estoy más perdido que el chino en Rusia. Yo informo lo que usted tiene que proceder... Vas a hacer que se le rompa el micrófono a Cerito, de tanto hablar. Eh, por favor, te lo pido, amiga. Me da pira, guachín. Yeah, blablablablablablabla. Me da pira. Cerito te pido, por favor, que no se le rompa el micrófono. La verdad que... Mis timbas nos piden, por favor, que por favor no escuche más, por favor. Deaah. Deaah. Es que se viene la putida de... ¿Por qué ponés a la carrera de mierda, pelotudo? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Me encanta como ya se va preparando, ya se la ve venir, boludo. Es excelente. Es que sí, porque no te gusta probar cosas nuevas. Bueno, ahora abrimos de qué deformaciones tiene cada una. Me. Y yo tengo... Soy bizco. Ay, pará, pará. No, no soy bizco, pelotudo. No, bizco, sí. ¿Y lo digo? Pará, 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 pará. Y yo la tengo re chiquita. ¡Re Sector! ¡Re Sector, amigo! Amigo, pará, pará. Damos contexto. Una vuelta estábamos hablando de... Parte, no sé. Pero estos pajeros siempre hablan de lo mismo. Bueno, seguramente estaba haciendo. Bueno. Y Sector dijo re triste. Yo la tengo re chiquita, amigo. Bueno, empezamos a reír, güey. Dale, ¿en serio? Sí, en serio, boludo. Dice. Sí, en serio, boludo. Y yo re triste, lo dijo. No, no, pero tipo, no, pero aparte en el stream, tipo, creo que fue en Twitch, había bastante gente, fuego. Yo la tengo chiquita. No, yo la tengo chiquita, 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 chiquita. Me dio ternura, boludo, el pitito. R. Bueno, dale, pará, ¿de qué estábamos hablando? El pitito lo tiene en el nariz, boludo. No, sos una mierda, boludo. ¿Qué basura? Che, ¿me explicás cubos cómo hay que hacer? Ah, creo que ya cego. Espero que lo que vos no tengas de altura lo tengas de pistas ahorita. No. Sabes. No, bueno, te lo quejas, no. Vaya ven, el tipo, la tengo que rechazar. De aquí por... Putamente. De aquí, de aquí, de aquí, lo puedo hacer igual, ¿eh? Ver. Tenés que, te explico, golpear despacito la punta del vehículo, hay algo verde, estás abajo. ¿Tenés que subir y con la punta del auto? ¿Con la puntita? Pegar despacito. Mira, entonces, empezás a ir para atrás. Cuando empezás a ir para atrás, te das la vuelta. ¿Sí? Y una vez que te das la vuelta, tenés el raw guarda de amarillo ese. ¿Y no sería...? ¿Y así como lo estoy haciendo de última? Ah, y se me cayó el auto. ¿Viste lo que estoy haciendo? Probá lo que te dije. No, no, tranquilo que dar la vuelta de una. No, tarado. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya probé 300. Vamos morirte vos y tu familia. 24 veces. Bueno, ¿de qué estábamos hablando, boludo? ¿Que me olvidé? Ah, mi pita de seco. No, tarado, no te de eso. Ah, eh. No, pero habíamos sacado otro tema, pero me olvidé. No. Estaba leyendo el chat. Se saque una de cada uno. ¿Qué le pasa? De cada uno, boludo. Seguro se paró el gordo y se agitó como está el niño. ¿De qué? Ah, de los defectos de cada uno. Yo no tengo, yo soy perfecto. Perfectamente down. Igual el pósterlo, el Tourette es medio mito que insultan. Es, son más que nada tics nerviosos. Tipo, movimientos y también descargar. Perdona, pero yo vi muchos documentales de Tourette donde putean a full. Así que no hay ningún mito. No, me parece que es por el lado psicológico porque es lo que no querés decir. Ay, pero, ¿escuchaste la estupidez que acabas de decir? O sea, me vas a decir que una enfermedad genera por la fama. O sea, uno que tiene síndrome de Tourette. No, 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 no. Por Dios, yo me estaba por morir, boludo. Se hizo muy famoso eso. Hicieron una serie acá en Argentina que puteaba todo el tiempo también. Pero no, no, no es por fama. Amigo, vi documentales de gente con Tourette posta. Para mí es porque en la cabeza te juegan contra y lo que no querés decir que justamente es insultos. Como que lo pensás y se larga. Es un montón de cosas. Son movimientos de espasmo. O sea, son movimientos repentinos. Che, pregunta el level asian, pelotudo. Tengo que ir hacia qué lado girar el auto. O sea, ¿dónde va el coso o hacia el otro? O sea, el golpe. ¿Dónde me lo tiene que dar? ¿Hacia dónde va? En la punta. En la punta y vas para atrás. Pero yo tengo que hacer un giro hacia el lado que va el coso o hacia el otro? Ah, tenés que ir con A. Tipo, para atrás y a la izquierda tenés que girar. Con la S y la izquierda. Y la cosa. Vector resonante es por la rampa azul para no bajar el tubo. Que el que pruebe eso, está bueno. Yo entro Renato así y lo despeiteo. Entrá, boludo. Y que no entro el tercero y cuarto. Dios, casi me chocan cuando lo había pasado, boludo. Lo que dice Gaby es coprolalia. Que es un síntoma de Tourette, pero está mitificado. De que ellos insultan. ¡Ay, ay, ay! Andate a la mierda, boludo. Ah, ya lo pasaste bien. ¿Lo hiciste como bien? ¿Dando la vuelta? Sí. Nice. No, lo hice, pero mal. Porque se puede hacer mal, boludo. Esa parte es fácil. Ah, ya lo pasaste bien. Es que... Guarda que se tiene que volver posto, no está trolleando. Lo pasaste, güey, pues a ver. Igual hay gente que sí... Hay mucha gente que sí insulta. Hay una streamer famosa. Ana, no sé cuánto, que insulta todo el tiempo. Sí, una vez le donaron beats y dijo... Para virgen, lo voy diciendo, ¿qué virgen? Sí, sí, sí. Para mí es lo que pensás, pero no querés decir. Es lo que tu subconsciente piensa. Es lo que pienso yo, eh. Para mí salen cosas del subconsciente. La gran mayoría son takes. Hay pocos casos de eso, creo. Y bueno, son los más famosos, obviamente, por la... Pero para mí el take va de la mano con el subconsciente. Porque si a la mina le donan beats y dice, ¡qué virgen! Gracias por la donación, virgen. Tipo, para mí la mina debe pensar que el chabón es un virgen por donarle 10 mil dólares en beats. ¿Me entendés? No, es que, boludo, yo lo veo de ese lado y tiene mucho sentido. Lo mismo cuando tenés Tourette, por ejemplo, que vas por la calle y vos decís, uh, la concha de su madre. O pensás en insultos o cosas que no querés decir en alto y lo terminás diciendo por el Tourette. Para mí, no lo sé, eh. No quiero tirar posta, no quiero tirar de cualquiera, pero es lo que yo pienso y lo que le veo bastante lógica que tiene. Es lo que estaba diciendo. Debe haber gente que descarga, porque el Tourette debe ser como un impulso nervioso en el sistema nervioso que no se puede controlar. Y hay gente que descarga en tics como hay gente que descarga en insultos. O sea, no sé si entendés lo que digo. Sí, sí, como que te da bronca y decís la concha de tu madre y tirás el tic. ¡La concha de tu madre! R. No, no, no necesitamos... ¿Por qué no imitás, viste? Es energía random que fluye por el cerebro que no tenía que estar ahí. Y la descargás de esa forma. O sea, insultando, o sea, moviendo. No sé, yo a mí me gustaría que me digan que es posta, boludo, porque no quiero hablar sin saber. Quiero que me digan si lo que digo yo tiene sentido o es cualquier cosa. La puta madre que los parió. Estoy un 70% seguro. Creo que lo de los insultos es, en vez de hacer un ruido como... algo así medio raro, te insultás. O sea, vos voluntariamente, para no hacer el ruido ese. Ah, lo voy a googlear porque va a haber muchos que se van a quedar con duda. Uy, me comí el micrófono. Me lo quería comer. ¡Uy, me lo trago todo! Que me quería comer el micrófono, pero me pasé casi, me lo trago todo. Se llama coprolalia. Es lo que dijeron que vos me le diste. Se llama coprolalia y es un síntoma malentendido. Y es uno de los síntomas más confusos y socialmente inaceptables del síndrome de Tourette. Es un trastorno hereditario que se desarrolla durante la niñez y afecta a personas de todas razas y culturas. Los síntomas incluyen tics, motores y vocales y a veces lenguaje... Ay, Dios, lenguaje... Quise decir tres palabras en una, ¿eh? Lenguaje socialmente inaceptable. Es un síntoma de Tourette. Es que estoy leyendo y pensando otra cosa... Por eso no es el 100% lo que tiene Tourette. Es un síntoma que puede estar o no estar, pareciera. Por eso te decía que lo que se hizo famoso es la minoría. Cállate un poco, hijo.